Cuando uno está dibujando con ellas, requiere un poquito de práctica, pero la ventaja es que cuando a uno le da acercamiento, uno puede empezar a generar detalles. Sigue siendo un poquito extraño el medio, como para la gente que no ha tenido contacto con la herramienta digital. Yo me llamo Wolfgang Guarín Tirado, estudié diseño gráfico y me gradué como diseñador gráfico de la olivariana. He sido como un medio gomoso del trabajo digital. Trabajaba ya con las herramientas que ofrecía Apple y me pareció muy atractivo el asunto portátil de esta herramienta. Y realmente descubrí que era una herramienta no solamente muy útil, sino muy potente. Una aplicación que puede ser súper útil para uno, que simula un poco el trabajo con una herramienta como Illustrator. Sobre todo la posibilidad de dibujar vectorialmente y que respondan justamente como eso, como dibujos vectoriales. Este tipo de aplicaciones son las que hacen que uno piense que esta herramienta empieza a desplazar un poco el computador personal. El portátil tiende un poco como a desaparecer y a ser reemplazado por esto. Y uno ve la tendencia, cuando coge un airbook, eso es casi una tableta. Eso es simplemente una tableta con una extensión que es el teclado. Entonces eso pienso que es hacia donde está apuntando un poquito la industria. El que veamos esa proliferación como de máquinas hace pensar eso. Ya la gente no se compra un portátil, ya la gente se compra una cosa de estas. Tiene pues como sus ventajas y sus desventajas como todo. Una de ellas, en relación pues como a otro tipo de aparatos que uno utiliza, es el impedimento como de tener puertos periféricos. Muchas de ellas ya están viniendo con puertos periféricos. La ventaja con el periférico del iPad es que uno realmente puede aprovecharlo mucho para música. Entonces si uno tiene este periférico y por aquí sale uno o no un amplificador, o inclusive el mismo computador, empieza a ver la utilidad de estas cosas. Hay unas dos aplicaciones de una compañía que se llama Moog. Y la compañía generó, o creo, dos aplicaciones que están recién salidas en la tienda Mac que simulan el sonido Moog. Una de ellas es básicamente un teclado. Y uno tiene la posibilidad en esta herramienta de modificar absolutamente todo a nivel del sonido. que hace que uno pueda diseñar el sonido a partir de modificar estos filtros y estas cosas que hay aquí. Inclusive interactuar con la imagen y hacer que la imagen varíe. Y cambia el sonido. Este tipo de aplicaciones realmente están revolucionando el mundo de la creación musical. Finalmente, y ya se veía un poquito como medio esbozado cuando se lanza esto, el futuro de la tecnología digital a nivel de trabajo portátil está en las pads, en este tipo de tabletas.